El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco a Barón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo del ángel la María. Dios te salve, María. Que es equivalente a, alégrate María. O también, como dicen los franceses, nosotros te alabamos María. María, nosotros te saludamos María, como la grande, como la mujer elegida, como la mujer indudablemente escogida por Dios para ser la madre del Salvador. Y por eso entonces el cristianismo es tanta alegría. Porque el cristianismo nos enseña que Dios trabaja con lo pequeño, con lo sencillo. Que sin descartar a aquellos que adquieren una grandeza especial por sus dotes, por sus carismas, por sus virtudes, por sus estudios mismos, por su formación, por su arrebato, por su ímpetu, también Él escoge a los humildes, a los sencillos, a aquellos que tal vez calladamente trabajan humildemente, como María trabajaba en la casita humilde de Nazaret. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Porque en el Rosario los cristianos desgranamos rosas, así llamadas, cada vez María es como una rosa puesta al pie de María, para reconocerle sus grandezas y sobre todo para reconocer que gracias a ella, tú y yo podemos también esperar de Dios su amor. Podemos esperar de Dios salvación. Que gracias a lo que ella vivió, si nosotros somos limpios, puros, blancos, alegres, sencillos, pobres, como ella, silenciosos por la oración, nosotros también podremos ser llamados felices, bienaventurados como lo fue ella. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer a quienes nos han brindado Villalois, a Jorge Hernán y Alba, por su bondad al propiciarnos estar desde acá, entregando el mensaje divino. Waspinoso. Luida. Amén. Amén. Mano. Gracias.